Muchas gracias, Presidente. Quiero felicitar a María Rosa Velási por esta iniciativa, por lo que se rinde merecido y justo homenaje a nuestra querida localidad de Cardona. Esta iniciativa presentada en el marco de los festejos de los 120 años de esa ciudad merece ser destacada y resaltada y contará con nuestro total apoyo. La ciudad de Cardona es una de las principales localidades de nuestro departamento de Soriano, ubicándose en una zona de constante expansión. Se ubica en la zona limítrofe de Soriano, con Colonia, en la zona que se conocía como la Lata del Perdido, lo que con el corredor de tiempo y en función de la expansión de esa zona dio origen a localidades hermanas. Cardona corresponde al departamento de Soriano y Florencio Sánchez, al departamento de Colonia, unidas por el Parque de la Hermandad. Esta iniciativa se enmarca a los festejos de los 120 años de esta ciudad, pero entiendo totalmente oportuno establecer feriado laborable para los nacidos y radicados en Cardona el 15 de octubre de cada año, de forma de homenajear esta histórica fecha de la localidad. Cardona es una localidad muy pujante, es en constante crecimiento, enclavada en una zona agrícola ganadera muy importante, con una muy variada actividad deportiva, cultural y social. Cuenta con una alcaldía muy presente en la comunidad, dispuesta a apoyar a los vecinos, siempre atenta a las inquietudes que le plantean y caracterizándose por ser una alcaldía de cercanía, con un contacto permanente con los vecinos. Cardona cuenta con varios eventos que se destacan a nivel nacional, como lo son la fiesta de la Rosa y el rendezvous estudiantil, entre otras. Por tanto, todo lo expresado, compartiendo el planteo de la diputada Melazzi, mi voto es afirmativo para este planteamiento. Gracias.